Y bueno, la verdad, un gran semestre en la Universidad de Chile. Perdimos la final del torneo por penales con Católica, pero ahí esa Universidad de Chile da quiebra y tengo que volver a Danubio. ¿Y ahí? ¿Sí? Porque ahí estabas. Ahí te pasan dos cosas distintas que está bueno analizarlo. Salís de Danubio con toda la intención de comerte el mundo. Llegás a lugares espectaculares, pero después que estás con todas las luces, tenés que volver a Danubio. Contame eso porque está buenísimo. Es así, te vas con unas ganas de comerte el mundo, te vuelcan por el piso, te levantás, te vuelven a revolcar. Y te traen a donde arrancás. Encontrás tu lugar y decís, bueno, ahora sí. Y te dicen, no, no, tenés que volver. ¿Y ahí? Y bueno, la verdad que lo tomé como un trampolín. Volví justo cuando agarré a Gustavo Matosa. Sí. Hablé con él y dije, mirá, Gustavo, mi intención es irme, pero si no sale nada yo acá me quedo a jugar en Danubio, que estoy muy contento con el club. Me dijo, tenés dos, tres días, me dijo para resolver. Dos, tres días le dije, mirá, me voy a quedar. Vale, vas a pelear un puesto. Y la idea era eso, volver a jugar, a hacer goles. Y dije, o sea, nunca en mi carrera, en mi cabeza pasó la frase de tenerme, de pelear, de fracaso. O sea, no había manera de que yo no diera al máximo. Después las cosas se podían dar o no. Pero yo iba a ir a pelearla siempre a morir. Y hacemos un gran año con Danubio. Un Danubio que después termina siendo campeón del Guayo. Un tremendo Danubio. Me vuelvo a encontrar con amigos, me vuelvo a sentir feliz. Pero sin también haber tenido que en la segunda fecha quedó cuatro partidos fuera del banco. ¿Y eso por qué? Decisiones técnicas de Gustavo. ¿Nunca te lo dijo? Me dijo, no te veía bien. Y así como me lo dijo, con naturalidad, así como cuando arranqué, arranqué jugando, dos goles, tenía las dos primeras fechas de penal, tercera fecha, derecho al banco. Ah, ni al banco, fuera de la convocatoria. Viste, Gustavo siempre un tipo muy temperamental, viste. ¿Nunca le dijiste vos, Gustavo? No, no, nada, nada. Vos ya eras, ya venías con un título, ya venías recorrido. Se lo hacen un pibe, bueno. No, no, no. Y él en un momento me preguntó, hablando, me dijo, la verdad que resalto de vos de que cuando te saqué nunca me preguntaste ni por qué. Y le dije, Gustavo, tú tendrías tu motivo, que la realidad, ¿qué iba a ganar yo? Yo lo que hice, nunca dejé fue de entrenar, de entrenar y de pelearlo. Vuelvo a jugar y se empieza a abrir el arco y da dos, da tres, da uno, da tres. Y terminamos creo que un punto o dos de nacional de ese torneo. Y ahí aparece la oportunidad de irme a Corea. ¿Y eso? Raro. Imagínate tener una ganas de decirte. Vos decís, bueno, fuiste a Argentina, fuiste a México, fuiste a Chile, mismo idioma, más o menos misma costumbre. Y acá cuando te dicen, flaco, mirá que hay algo en Corea. Claro. Me imagino, Perman, levantó el tubo, un amigo, o mirá, flaco, hay algo en Corea. ¿Y ahí? Hay algo en Corea y es en tres días, porque aparte como casi todo. Claro, no es que, mirá, tenés veinte días para pensar, claro. Mirá, hay algo en Corea, cierra en cuatro días el Mercado de Pases, Subón, cuadro la Samsung. Y bueno, ¿qué hago? Y yo quería irme. Quería irme, aparte me compraba el equipo, eran tres años, tenía una estabilidad para estar. Y dije, vámonos, vámonos, hablé con mi señora como siempre, vámonos. Y allá nos fuimos. Bueno, avión. Aparte, Corea recién había hecho, estaba terminada, digamos, del Mundial. Claro, Corea de Cambón. O sea, que estaba, era bastante profesional lo que yo me imaginaba. Después me encontré con una liga súper competitiva y un equipo recontra profesional. Olvídate. Pero hasta ese momento no sabía ni dónde iba. Pero, flaco, contame esto, porque es espectacular. Llegás a Corea con tu señora, que debe ser, te debe haber acompañado en toda peli. Llegás a tu casa, bueno, me voy a Corea, fue a otro lado. O sea, llegás a Corea, con cero idiomas, de nada, a vivir a no sé dónde, con un mundo totalmente diferente, porque tampoco estabas tan globalizado como quizás hoy. No, no sabía nada. ¿Cómo empezaste eso? Más allá de la parte futbolística, como decís, bueno, un equipo grande te da una cierta estabilidad económica también. Pero el día a día, contame el día a día, del otro lado del mundo. Mirá, la verdad que no me costó nada la adaptación. ¿No? No me costó nada la adaptación. La verdad, siempre a todos los lugares que estuve, en todos los países, algunos bastante más complicados que este, siempre lo positivo, siempre lo mejor, recorrer. Desde cada país trataba de disfrutarlo, más allá de lo futbolístico, ¿no? Entonces, con esa mentalidad siempre abierta, disfruté en todos lados que estuve. Algunos me gustaron más, otros no tanto, pero disfruté. Y la verdad que me encantó el cuadro, me encantó el orden, la limpieza de la ciudad. Estaba espectacular, la verdad. ¿Aprendiste algo coreano? Aprendí, con mi señora, un jardín, jardín de infantes. Cuando terminaba el jardín, nos sentábamos con esas sillitas chiquititas, los niños, y aprendíamos las letras, la pronunciación. Estaba bueno, ¿no? ¿Y futbolísticamente bien? Muy bien, la verdad. El equipo muy bien, súper profesional, la verdad. Ganamos el torneo de clausura, perdemos la final del campeonato del año, y perdemos la final de la Copa, de la Liga. O sea, muy bien, pero terminó mal. Los últimos partidos son esos dos. Y bueno, ahí hubo una reestructuración, y voy a préstamo a China. Un año de contrato a China. ¿También? No la China de ahora, que es globalizada, que los equipos llevan figuras. No, no, otra cosa. Una China que era otra cosa. ¿Y? Semi-semi amateur. ¿Sí? Sí, sí, la verdad. Teníamos tres, cuatro equipos, que eran los de Shanghai, los de Benjing, que más o menos eran profesionales, pero el resto, totalmente amateur. Y ahí sí me chocó. Me chocó muchísimo. Ahí cayó muchísimo también mi condición física. ¿Porque vos te dejaste estar? Sí, porque yo, pero la exigencia era poca. La exigencia era poca, pero también el principal culpable es uno, la verdad. Porque con poco te daba igual. Me amoldé, claro, pero me amoldé lo que ellos entrenaban. ¿Que era muy poco en la carga horaria? Carga horaria, la cantidad, el desentrenamiento, un montón de cosas. Era muy poco. Imagínate si sería poco, porque nosotros cuando íbamos mal, teníamos un día de retiro, mitad de semana en las montañas, íbamos con todo el equipo. ¿Cómo era eso? ¿Qué hacíamos acá? Les decía yo, no, no. ¿Qué, pero que si perdías el fin del domingo? Estábamos mal. Mielcoles, mitad de semana, hoy hacemos fútbol. Fútbol, vamos a ver si podemos levantar esto. Claro, bañadera, subíamos todo a las montañas, retiro, pituitual. Yo me llevaba un play portátil, no me acuerdo qué tenía, y ahí me sentaba en un banquito, dos horas, hasta que decía, muchachos, subimos y nos vamos, y volvemos. Yo no entendía nada. Increíble, aparte de mitad de semana, que vos estás con todo el perro. Y ahí pido, pido, no, conversando con Flavio, el de volver un poco a Sudamérica para entrar de nuevo, a que el nombre entre de nuevo en el fútbol un poco, a disfrutar, a vivir un poco más de lo que se vive acá en Sudamérica. Y ahí aparece Libertad. Ahí hago un año de contrato con Libertad de Paraguay, un club impresionante, ahí el presidente con Horacio Cartes, y ahí sí, empiezo a volver al ruedo. Ya te digo, del oficio me costó ponerme. ¿Cuánto te costó poner la máquina, punto? Y como tres, cuatro meses me costó. Sí, tranquilamente, encima el calor de Asunción, todo. Me costó Libertad, que tenía, me acuerdo cuando hacían las selecciones locales, que no venían extranjeros, tenía 11, 12 jugadores en la selección. Un plantel árbaro. Bárbaro, lo ganamos en la apertura de clasura, dos o tres fechas ante cada uno. Muy competitivo, tampoco era titular, mira que entraba y salía, entraba y salía. A veces pasaba dos o tres partidos sin jugar, es la verdad. Tenía jugadores de selección importantes. Pero volví al fútbol, volví a sentir lo que se siente acá. ¿Volviste al fútbol de verdad? Claro, volví a sentir lo que se siente acá, el fútbol. Jugamos con alguna Copa Sudamericana, Copa Libertadores, goles en Copa Libertadores. Entonces, fue como un renacer para mí. Termino con Libertad, y ahí vuelvo a mi segunda etapa de Universidad de Chile. Y ahí sí, terminaste de explotar, ¿no? La verdad que sí, que ahí con Marcarián, Pablo, el Vasco, ese cuerpo técnico, el Gocho Barreiro, hicimos una conexión muy fuerte, encontró y armó un plantel bárbaro, y un plantel que fue campeón del primer torneo del año, después de cuatro o cinco años. La gente estaba como loca. Y ahí se empezó a gestar a una Universidad de Chile, que empezaron a llegar a Uruguay. Tenemos una segunda parte de año con una buena Copa Sudamericana, semifinal, creo, cuarto de final. Y llegamos al 2010 de Gerardo Peluso, que se llega a la semifinal de la Copa Libertadores, aparte con un equipo jugando a un nivel espectacular. Jaco Mauri Vittorino, Coco Conde, Flaco Fernández. Éramos una banda uruguayera, habíamos ocupado todo el club. ¿Te acordás del día del debut? Me acuerdo, sí, claro. Fue contra Villa Española, en la cancha Sudamérica, ganamos 1-0 cerca de la hora y con gol mío. ¿Entrase a hacer el gol? No, juegue titular, seleccionaron todo. Seleccionaron todo, te dan la titularidad, primer partido, qué gol de cabeza, ¿te acordás ese gol? Una pelota al borde del área, quedó ahí en el área, entró en la carrera, y no sé si fue de cabeza, sé que estaban mis amigos de la vida atrás del arco y lo festejé a través con ellos. Y eso fue, bueno, ¿bienvenido al fútbol grande? Y eso fue afianzarme en la titularidad, la confianza del entrenador, que más allá de ser juvenil, veía que tenía condiciones y aparte de tener condiciones, quería. Sí, claro. Que era fundamental, porque también es verdad lo que decíamos hoy, los 18 años de hoy no eran aquellos que tenías vos en aquel momento, donde el fútbol era prácticamente, imagino, el día, era el entrenamiento, el cuidado. ¿Vos te cambió algo empezar a jugar en primera, empezar a tener otra notoriedad? ¿Cómo manejaste eso? Porque viste que a veces, hoy lo hablábamos fuera del aire, recién hay jugadores que llegan rápido y que después les cuesta afianzarse, porque el mundo cambia, porque las radios te llaman, los canales te llaman, porque los diarios te llaman, porque estás en el tapete todo el día. ¿Cómo manejabas eso? No, yo siempre con la misma naturalidad, me creí una persona normal y no me aparté de eso. Y como decís, el llegar muchas veces es muy simple o se da de una manera muy rápida. El tema en el fútbol es mantenerse, es lo complicado, porque vos llegaste y no te identificaron, llegaste y ya sos referente. Estás adentro del aire, te quieren marcar, no te quieren dejar mover y eso lleva una responsabilidad que te tenés que entrenar mucho más para estar preparado para esa situación. ¿Las actitudes físicas eran producto del entrenamiento o también lo traías eso? La capacidad de salto, que yo de los jugadores que más he visto saltar, era Lucho Romero. Sí, pero a ver, yo en aquel entonces, mientras el 80, 90% hizo formativa, yo trabajé en ese mismo tiempo 10, 15 horas por día, ¿entendés? En una especificidad, porque estábamos, lo que hoy se le llama un espacio reducido, nosotros nos íbamos de 3 contra 3, 4 contra 4, el día entero. Claro. El jugar un cabeza a cabeza, mano a mano y te hacía, ¿entendés? Automatizás movimientos y te haces bueno en ese tema. Y era lo que hacíamos nosotros. Nosotros jugábamos un Richard y era un uno contra uno, una chancleta a un lado, uno del otro, ¿entendés? y estabas el día, ¿entendés? Y jugábamos, no sé, nos levantábamos a las 10 de la mañana, se comía si había en casa, si no seguíamos jugando, ¿entendés? Y eran 12 horas, 12 horas todo el día y no te cansabas. O sea, el golpe a la pelota era una cuestión de todos los días, ¿no? La recepción, el control orientado, el drible y todo eso lo adquirías en el día a día. Es claro. En una especificidad mutua, porque era la pelota y vos y los que estaban ahí. Claro, es otra cosa al mundo de hoy que decías recién. Y el mundo de hoy, a mí me pasa que estoy en las juveniles y agarro chicos que quizás agarran la pelota dos horas por día, que son los que están conmigo. Claro. ¿Entendés? Y después no... Claro. Y eso te hace una reiteración de ganar fundamentos. Hasta cómo pararla, cómo controlar, cómo saltar, el pique de la pelota. Sí, y por eso... ¿Pavó eso fue una gran ventaja para vos, Lucho? Esa cantidad de horas de fútbol, de niño, de adolescente, de tener todo el día contacto con la pelota. Sí, obvio. Adquirís todo. Lo que hoy le llaman, no sé, un rondo de pase, un drill de pase, un espacio reducido, ¿entendés? Nosotros lo hacíamos constantemente 12, 15 horas al día. El día que daba la luz de ese día era que estábamos en contacto con la pelota porque no teníamos otra cosa y porque nos gustaba también. Claro, era parte del entretenimiento de tener la pelota. De todos. Sí, porque el uruguayo no tiene otro deporte que no sea el fútbol. El tenis, más allá que es elitista, son en pocos departamentos, creo que en Montevideo y poca cosa más. Maldonado quizás. Pero no. ¿Acá hace cuál fútbol? Acá hace fútbol. Por eso la gente entiende y conoce mucho eso. Llega a Peñarol. ¿Qué fue eso? ¿Te acordás quién te llama, cómo se da, qué significó en tu carrera, en tu vida, llegar a Peñarol en aquel momento? Si bien no lo había pensado nunca, porque, como te decía, digo, yo el fútbol lo disfrutaba hasta que se hizo profesional. ¿Después dejaste de disfrutarlo? Sí, porque ya se forma un trabajo y eso te insume otra responsabilidad, otras cosas que hacen que pierdas ese... ¿No se disfruta cuando se gana, cuando se gana un clásico, cuando se logra un campeonato? Sin duda, pero, a ver, yo cuando jugaba en el barrio iba a veces hasta sin dormir. Ah. El hecho de dedicarte al fútbol te lleva yéndonos un poco del tema y yendo para atrás. Yo cuando iba a Sudamérica y empezaba una pretemporada, salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche a casa. ¿Era todo el día? Porque los tiempos eran otros, porque los sonibus en aquel entonces no pasaban con la civilidad que pasa ahora. Claro. Y yo vivía casi... ¿Te demandaba? En Barros Blancos, claro. Era un... Un esfuerzo, ¿no? Total. Pero bueno, cuando llegué a Peñarol fue un cambio brutal. ¿Quién te llama? ¿Te acordás, Lucho? ¿Te acordás cómo se da el acercamiento para llegar a Peñarol? Sí, claro. Yo estaba en Basáñez porque de Sudamérica pasaba por Basáñez tres años. Tres años muy buenos en el cual habíamos salido primero pero con una quita de puntos no pudimos subir y al otro año sí subimos y en la A hicimos tremenda campaña y de ahí Paco me pide para reunirme con él primera vez que hablaba con él. Vos no tenías contratistas ahí, ¿no? No. Te llama Paco para tener una reunión. Sí, sí, sí. Y bueno, me llevó a un bar me acuerdo y me preguntó si me quería ir para un equipo grande y obvio no lo pensé dos veces. Si bien en Basáñez cobrábamos todas las veces no podés cobrar comparar nunca lo que era poder pasar a un cuadro grande y tal. Me consultó a donde quería ir le dije a Nacional y me dijo... ¿Vos le dijiste a Nacional en ese momento? Sí, claro. ¿Sí? Sí, porque había... Yo toda la vida he hincha Nacional. Cada individuo, cada jugador, cada persona, cada... cada jugador de fútbol nace por lo general 99% hincha de Peñalolo de Nacional. No hay mucha vuelta. No. Está en quién los aclara y quién no. Y yo en aquel entonces me acuerdo me consultó me dijo ¿Dónde que le sigue? Le digo a Nacional. ¿De Nacional? Me dijo no, vas a ir a Peñalolo. ¿Qué le dijiste? ¿Vamos? Sí, obvio. O sea, se perdió ese diálogo que había antes de compartir con el compañero, de hablar cosas de fútbol. Hoy no. Hoy uno termina de comer, va a la habitación, está con el teléfono, redes sociales. No tiene esa conversación que teníamos antes de que venga. También ha cambiado que no hay muchos referentes en los equipos. Antes de repente se duraba tres o cuatro años cualquier jugador en cualquier equipo grande. Hoy también el dinero es el que manda en los equipos. Y se ha perdido eso, esos valores de la conversación. Nosotros pasamos, te digo algo, concentramos un sábado, te estoy contando del último año, el 2003. Concentramos el sábado terminábamos de almorzar, nos íbamos para la habitación de Gaby Cedré y nos juntábamos Cedré, Bengochea, Aguirre Galá y yo y era hasta las siete de la tarde jugando a las cartas, el chorizo. Íbamos, apuntábamos el mate, volvíamos y venían los gurís, Carlitos Bueno, Vicera, Cebolla, estar con nosotros y hablar de fútbol. O sea, esas cosas que obviamente quedaron en el olvido jugar a las cartas, y ya estamos en PlayStation. Es muy difícil pensar que hoy... Pero compartir esas cosas, bromas, incluso poniendo a los técnicos en las bromas, de estar conversando, de ver videos, de ver teles, todas esas cosas se han perdido y yo creo que para mal del fútbol. Y sí, los gurises hoy no están pensando de repente en fortalecer una falencia que tienen, futbolística, recesión y pase, cosas sencillas, un cabezazo, un rechazo, un pararme y ver cómo salgo, cómo cubro el jugador. Hoy estamos más en quiero llegar a la primera, jugar dos partidos e irme. Irme. Porque es así. Y no digo que esté mal, porque el 99% de los jugadores lamentablemente venimos de contexto complicado, no digo malos, pero sí pobres que uno vive normal. Entonces sería el salto no solo para uno, sino para toda la familia. Yo a veces digo, ojalá yo viviera en este tiempo. Sí, claro. Haber jugado nueve años en un grande y conseguir lo que conseguí, obviamente me hubiera ido antes. Claro. Pero no es juzgarlo, pero sí tratar de encaminarlo, aunque creo que es muy difícil ya cambiar la mentalidad hoy de la gente joven. Vos decías de Peñarol esos clásicos, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando se da a lo del Quinquenio? ¿Qué te acordás puntualmente de esa jornada? Lo que pasa es que si digo el gol voy a ser muy soberbio, pero no, no, lo que lo que sí uno recuerda en el Quinquenio es todo lo que se pasó, más que nada el último año ese que... Que daba la sensación que no lo ganaba, ¿no? Que ya no se hablaba con la prensa, los problemas que había con Damiani, el entrar en una cancha y ya saber que estabas perdiendo uno o dos a cero, porque era así definitivamente era que los jueces en aquel tiempo había que contarlo de alguna manera. ¿Vos decís que hubo algo armado ahí contra Peñarol en ese año? Ese año sí, pero el 98 fue aún peor. ¿En el 98 cuando lo ganó el Nacional con De León? En el 98 sí, ahí sí fue peor, pero en el 97 uno veía que no era tan marcado, tan descarado, pero uno sabe dentro del fútbol que si la falta chiquitita esa que te van llevando, te van sacando, es muy difícil contrarrestarla. Pero nos vino muy bien también el encerrarnos en no hablar con la prensa, el trabajar... ¿Eso fue una decisión de quién? Esa fue una decisión del grupo, no fue de la directiva ni nadie. ¿Fue ustedes que se juntaron y que no habló más? Porque nosotros en ese tiempo estábamos muy compenetrados con lo que era la directiva, como decíamos, siempre se barría para adentro y estaba muy conectado con Damiani, él iba muy seguido a los aromos y en el momento que la prensa lo trataba de la persona no grata que no iba a hablar más con él, el equipo decidió apoyarlo como nuestro presidente obviamente, pero más que nada como persona que era con nosotros, con cada uno de nosotros porque él a pesar de todo siempre se preocupaba por cada uno y más que nada por los que recién llegaban al club y tenían sus necesidades básicas tratar de acomodárselas y de que pensaran solo en el fútbol. Incluso a mí ese año yo tuve no un inconveniente sino que bueno justo nacía mi hijo yo no tenía casa y el tipo me solucionó todo incluso la plata que me iba a dar no me la dio a mí se la dio a una escribana y dijo yo quiero que solo jugues preocupate de jugar y después de un día estaba no no salgo más y teníamos no me diga más unas botecitas de vino con tanta diferencia teníamos los cigarros la tele todo eso que le traían ¿no? claro sí, sí no pero sin problemas no era que y yo mirando la tele jugando y viene Julio y me dice vamos a entrenar pero no Julio ¿lo qué? yo no entreno no porque cuando salgan mirá Julio siempre se acuerda Julio digo acá adentro vos sos un preso y yo soy cuando salgamos vos sos el técnico y yo sigue jugado acá adentro no acá el preso negativo me había puesto que era un preso negativo preso negativo sí ahí está el preso negativo no entreno Julio no antes nada el preso ya sabía antes nada chau no antes nada no antes nada no antes nada no antes nada